Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Hernández, soy mexicano y vivo en Ciudad de México. Actualmente me desempeño como gerente de desarrollo de negocios para camiones pesados en Latinoamérica, en Geotab. ¿Qué hago en Geotab? Principalmente me dedico a la definición de implementación de planes de negocios estratégicos que atienden las necesidades más importantes de la industria del transporte, impulsando su crecimiento y desarrollo y utilizando mis más de 12 años de experiencia en telemática. Esto lo hacemos analizando las principales necesidades de nuestros clientes y alineándolas con las capacidades y ventajas competitivas de nuestras soluciones. Asimismo, trabajo en el desarrollo de iniciativas con el equipo de marketing en el conocimiento de la marca y la oferta de Geotab. Actualmente estamos trabajando en una estrategia dirigida a empresas de transporte pesado, enfocando en los beneficios principales que la telemática provee para ellos, resaltando los beneficios y ahorros que les podemos generar. Como lo es el aumentar la seguridad vial mediante el uso de la videotelemática. Asimismo, aminorar el riesgo de siniestralidad y aumentar la visibilidad dando mayor tranquilidad a todos los grupos de interés. En Geotab creemos fuertemente en la telemática como un aliado fundamental para nuestros clientes conectivos móviles para poder optimizar sus operaciones diarias de una forma ágil y eficaz. Gracias. 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 Gracias.